Capítulo 19 Los sueños son de Oropel 6 de abril, hoy es el día del Señor. Siento más gozo interior hoy que otros días. Disfruté el partimiento del pan, simplemente en memoria de él. Uno puede ver claramente la necesidad de hacerlo aquí, no para honrar a Dios, sino para que su alma pueda mantenerse buscando a Cristo, buscando realidades frescas y purificando las que ya son viejas. Betty debería llegar a Ecuador en una semana con el favor de Dios. Es raro que pronto podamos estar juntos, maravillosamente raro. Esto hará lugar a habladurías, sobre todo en los Estados Unidos. Pero no me preocupo mucho por eso aquí, que hablen, que Dios nos defenderá. La fe hace que la vida sea tan pacífica, nos da tanta seguridad en nuestros movimientos, que la palabra de los hombres son como el viento. El deseo urgente de Jim por aprender español, encontró más expresiones en una carta dirigida a sus padres, con fecha 19 de abril. Estamos bastante preocupados por el lento progreso que estamos teniendo con el idioma, pero hay problemas. Nos gustaría ir a algún lado y vivir donde no tengamos oportunidad de hablar inglés. Aquí las cosas son demasiado fáciles para nosotros. El único contacto que tenemos con ecuatorianos es el que hacemos nosotros mismos. Y una hora al día con el maestro de español, no es suficiente para alcanzar un progreso verdadero. Jim quería compartir tanto como le fuera posible la vida de la gente del Ecuador, y descubrió que escalar las montañas, hacer recorridos turísticos e incluso asistir a las corridas de toros, contribuían a este fin. Hoy vimos nuestra primera corrida de toros. Los ecuatorianos están celebrando el día del trabajo, y tienen seis corridas de toros. Betty y yo fuimos con un grupo de misioneros y de nacionales. Fue maravilloso. La acción del picador es especialmente emocionante, mientras que el elegante ballet de los toreros, con sus capas, es hermoso. No sé por qué me gustan los toros. Me parece que no hay nada que tenga el estado físico necesario para actuar con bravura, como un toro bien fornido. Se ven imponentes cuando ponen rígidos los hombros, y extienden directamente hacia adelante sus patas delanteras. El amago con la cabeza inmediatamente, antes de la remetida, es una técnica inteligente. Y aunque apenas tengan la oportunidad de reivindicarse, lo hacen muy bien, si se tiene en cuenta toda la confusión a la que están expuestos. Uno siente que es un poco injusto que el matador haya pasado por esto muchas veces antes, mientras que el toro está ahí por primera vez. Esto no es tan espectacular como un buen rodeo del oeste, y por supuesto, en muchos sentidos, es más sangriento, pero todo parece encajar bien en la mente hispana. Trenzas de oro y sangre, regocijo en la muerte, cintas de papel y reconocimientos, gracilidad y brutalidad al mismo tiempo, o un toro y un par de zapatos que parecen de ballet. Esta gente es extremista. A pesar de la libertad y la facilidad con que Gin escribía acerca de las cosas externas, había ciertas luchas en su alma. Mi presencia en Quito, una cosa por la que Gin estaba contento, ya que era la primera vez que vivíamos muy cerca, desde que estábamos en la universidad, abrió otra vez en su mente el asunto del compromiso. Él aún no estaba trabajando en la selva, y no podía saber las condiciones que se le impondrían allí. Sin embargo, Dios nos llevó un paso más adelante, desde nuestra última discusión sobre este asunto. Ahora estábamos en el Ecuador, porque Él nos había dirigido claramente. Una vez más, los principios, más que el impulso, fueron los que lo guiaron. Esto es lo que escribió en su diario. Tú entiendes, Señor, no es fácil, pero ya lo hemos intentado muchas veces. Me mantengo en lo que te he dicho. Yo, mientras pueda ser el trabajo de alcanzar un pueblo primitivo, mejor como hombre soltero, me quedaré soltero. Y esto me lleva a otra cosa que hemos estado pensando. Los Aucas. Mi Dios, ¿quién es suficiente para ellos? 2 de mayo, o si tuviera un corazón como el de David, con todo su obvio poder de liderazgo, nunca salía a la batalla sin consultar a Jehová, como cuando le preguntó, ¿debo atacar a los filisteos? Esta falta de confianza en sí mismo lo marcó como un hombre de Dios, capacitado para guiar a otros. Así permitía que Dios llevara adelante su causa. Y el reino fue establecido por su mano. Una buena lección donde basar nuestros pensamientos en cuanto a alcanzar a los Aucas. 5 de mayo. Me entregue el trabajo con los Aucas con mayor germeza que nunca, pidiendo interés espiritual, buen español y una dirección divina clara y milagrosa. Entre otras cosas. Consolidé mis pensamientos acerca de Betty, leyendo acerca del pecado de David contra Urias el hitita. Me puse a pensar en la actitud de Urias. David, obviamente pensando que podría hacer que Urias pensara que era el padre del hijo de Bexabé, lo mandó a traer de la guerra, lo embriagó y lo forzó a irse a la cama con su esposa. Pero Urias permaneció con los sirvientes del rey y expresó sus razones para hacer esto cuando dijo, en este momento, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se huarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. No era hora de regresar a su casa, aunque tenía el derecho de hacerlo, y lo estaban alentando a que lo hiciera. Era hora de guerrear, y Urias era un guerrero. En su vida no podía existir una mezcla de bienestar de hogar y del cumplimiento del deber. Así que pensé que el matrimonio no es para mí en este momento. Sencillamente no ha llegado el momento. No digo, ni he dicho nunca que no sea para mí. Con unas tribus que no han sido alcanzadas y que ahora creo que pueden ser alcanzadas y por hombres sin compromisos, yo no puedo hacer tal cosa. 7 de mayo Con una luna casi llena, Betty y yo nos encontramos al aire libre, bajo un disperso bosquecillo de eucaliptos, después de una abundante lluvia. El cielo está lleno de nubes que dejaban ver el destello de algunas estrellas, pero el horizonte estaba lo suficientemente claro como para ver el Kayambé, el Antizane y el Cotopaxi, a la luz de la luna. No habíamos sentido una noche como esta hasta ahora aquí en Ecuador. Era una de aquellas noches deseadas con ella, dependiendo del clima que Dios controló abiertamente para nosotros. Dios parece estar muy a nuestro favor en estos días. No he perdido ni una sola cosa al ponerla a ella y a todo nuestro asunto de la manera más sencilla en sus manos. No ha habido una planificación cuidadosa, no hemos tenido preocupaciones sobre los detalles del asunto. Sencillamente he reconocido el amor que hay en mí. Se lo he declarado a ella y a Dios, y tan francamente como he podido. Le he dicho a Él que quiero hacer su voluntad en esto. No ha habido una confirmación para el compromiso hasta ahora, pero los síntomas de un hermoso noviazgo prevalecen. Tal vez no sea un noviazgo clásico o normal, pero a pesar de esto es bueno y tenemos la profunda sensación de que Dios es quien lo tiene bajo su control. 9 de mayo En este momento estoy consciente de que mis motivos para no comprometerme están escondidos en los consejos del Espíritu de Dios. Simplemente sé que eso no es para ahora. Lo sé en mi interior, me viene de Dios y es para ser obedecido al precio que sea. No hay otra explicación que la de saber que es Dios quien tiene el control y Él no deja que el hombre sepa el porqué. La fe ata al hombre a lo que siente en su interior, como sucedió con mi venida al Ecuador. El mundo no pudo sacudir mi convencimiento. El justo vivirá por la fe. Fe no solo en los hechos y en la apologética racional, sino también en la realidad de la obra interior de la unción que posee por el don del Espíritu. Debo mantener una firme fe en el Espíritu de Dios. No se trata de un simple dogma de la fe, sino de una realidad. Él mora en el creyente. Allí donde mora es donde realiza su obra de informar al Espíritu del hombre. El Dr. Tixmer comenzó un breve curso de homeopatía para los nuevos misioneros que había en el grupo. Jim encontró que aquello era muy interesante, como lo demuestra una carta que envió a su casa el 15 de mayo. Estamos en el mismo medio de una enfermedad tropical esta semana. Terminamos con la lepra esta mañana. Muy interesante y confieso que apenas puedo esperar para comenzar la tarea médica. Medicinas, extracciones e inyecciones. Tuve la oportunidad de ajustarle el cuello a Pit la otra noche. Tiene un dolor de cabeza occipital y nos dimos cuenta de que los masajes en el cuello le hacen bien. Así que no perderé mi técnica. Por supuesto, ayer, él tenía razón para estar un poco tenso. Como saben, hubo luna llena el viernes y bajo esa luz, cuando la luna comienza a esconderse, es el mejor momento para escalar las montañas por aquí. Por lo tanto, el martes, alrededor de las 9 pm, decidimos escalar el Pichincha. Después de dormir algunas horas, escuché la alarma del despertador a las 2 y media. Desperté a Agdón, mi amigo en mano derecha ecuatoriana, que estaba durmiendo en un colchón de aire aquí en mi habitación. Miramos y vimos un cielo lleno de neblina y la luna tratando de aparecer. Rodjil, Bill, Pete, Agdón y yo salimos por la noche, llevando alimento para tres comidas y una capa para la lluvia en nuestras mochilas. Llamamos un taxi, recogimos a Betty y viajamos tan rápido como el taxi pudo subir por el camino. Tan pronto como salimos de Quito, perdimos todo rastro de la neblina y pudimos ver la luna en su plenitud sobre la planicia interandina, dejando ver hacia el oriente tres de nuestros hermosos picos nevados. Al amanecer estábamos de vuelta en un valle que lo atravesaba todo, menos los 5.790 metros de altura del Cayambé, mientras en el cielo se veían tres delgadas nubes teñidas de rosado y de morado oscuro. Al darnos vuelta nos podíamos ver a nosotros mismos de pie a la luz de la luna que aún brillaba de nuestro lado de la cresta, mientras al otro lado del valle la luz del amanecer reflejaba un brillo completamente diferente sobre el césped de la gran montaña. Casi lloro ante tanta belleza, arriba, 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 con cascadas de aguas a ambos lados, flores exóticas de montaña con un amplio fondo de colinas ondulantes que se extienden hasta los picos que sobresalen de ellas. Sin árboles, por supuesto, pero aún con la sensación de estar habitadas debido a las moscas, las aves, las mariposas, los sapos e incluso algunos caballos que estaban pastando. Nuestra altitud final al llegar al pico sin niebla y sin nieve con la excepción de algunos espacios de unos pocos metros era de 4.570 metros, lo más alto que he estado jamás. debido a que pudimos usar zapatos KET para trepar y no necesitamos botas para escalar en hielo, el viaje fue mucho más fácil que escalar las cimas de donde vive mi familia y no me sentí incómodo ni fatigado a pesar de la altitud. fue un viaje hermoso en todo sentido y bien valieron la pena el esfuerzo y el tiempo invertido aunque solo fuera por la manera en que le impartieron dulzura y amplitud a nuestro espíritu. El Señor hizo las montañas para escalarlas no solo para mirarlas y allí arriba uno entiende por qué al ver paisajes que la mayoría de las personas nunca ven con una sensación de lejanía que la mayoría nunca sienten. La misma carta sigue hablando de las cosas que seguía siendo un problema. Uno no aprende un idioma en un par de meses tendré que seguir insistiendo por un buen tiempo aún. Parece que nunca vamos a estar preparados para el campo misionero pero me he consolado esta semana pensando en los treinta años silenciosos del Señor leyendo en casa con su familia y trabajando de carpintero. Fueron esos días menos fragantes ante Dios que su último trabajo expuesto a la vida de la gente no lo creo. Un mueble bien hecho y un ciego sanado representaban lo mismo para el Padre. Un trabajo bien hecho una misión cumplida eso mismo sucede con nosotros aquí. nada grande pero ¿qué es esto para Él con quien no hay nada grande ni pequeño? no hay nada no hay nada ni ni